¡Aquí Corrientes, Capital Nacional del Carnaval! Corrientes es la Capital Nacional del Carnaval Vení a vivir, vení a gozar, la diversión empieza allá Corrientes va, cantando va, los invitamos a bailar Y vamos todos a gozar con alegría popular Corrientes es la Capital Nacional del Carnaval Aéao, Aéao, llegó el carnaval, olvida toda la tristeza Aéao, Aéao, yo soy de esa puta Mi corazón está de fiesta Sopla una brisa especial Llegó, llegó el gallo, llegó, 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 llegó el carnaval Llegó y la avenida comienza a temblar El gallo, llegó, llegó, Zapucay Zapucay, un sentimiento Que no se puede